Hoy, hoy, me he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude callar, ni a ni a ni a buscar así con el brazo de las manos Hoy, 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 me he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Yo no quiero morirse Tú me amas Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, hoy ya no me vayas y te voy a buscar así con el corazón en las calles No hay nadie que si tú ves el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, tú lo haces en mi desierto, la luz de la mañana y el campo de ventana Yo te amo, sin ti no puedo vivir, y te extraño, ¿qué te tengo que decir? Cántesela, lo que tú dices, no puedo vivir si tú pensas Cántesela, con el corazón Uno hace y se vive siempre Mi vida es oscura, si tus besos se caen, es de yo sin ti, no valgo nada Rojo este silencio y me trago, mi orgullo, yo por qué sé Me pude amar Un Me pude amar Un 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 ¿Qué tal? ¡Hasta la próxima!